en este instante tengo la posibilidad de darle la bienvenida, de darle la bienvenida a mi queridísima Lidia Brito, y a Juan Colucho que está justo entrando en el estudio en este momento, y a que también saludo con mucho gusto, nos vienen a hablar de la, pues, segunda temporada de la piloto, querida, querida Lidia, qué gusto saludarte, Juan, bienvenido, ¿eh? Gracias, ¿Cómo veis? ¿Qué se te atravesó el mundial o qué? Venían corriendo, literal. Imagínate, Lidia llegó a las nueve y cuarto, cuarto, y tú llegas justo en el momento en que llamo el micrófono. Sí, de Suecia, no, qué barbaridad, no puede ser, pero mucho gusto verte, bienvenido. Igual, igual, gracias. Lidia, sabes que siempre es un placer platicar contigo, te agradezco siempre que estés al pie del cañón. Gracias, gracias. Contenta con esta segunda etapa, contentos con esta segunda temporada de la piloto. Muy feliz. Hace cuánto estábamos hablando del inicio de esta, de esta temporada. De la primera temporada. Increíble, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, ya han pasado dos años. Dos años. Y esta es la la segunda temporada. Esperemos que haya una tercera, porque le está yendo súper bien. Todavía no se confirma eso de la tercera temporada. No. Todavía no. Todavía no, pero pues para, por ahí va, ¿eh? ¿Ya terminaron de grabar la la segunda? ¿Ya terminaron las grabaciones? Terminamos el. No, en un mes. Catorce. Ah, siguen, siguen. Catorce de agosto terminamos. Siguen en plena ganación. Anoche estábamos ahí, de hecho. Ajá. Anoche, anoche yo hice una escena, ya tarde. Ajá. Por eso te digo que me acosté súper tarde. No, pues. Y dije, no, no, bueno. O sea, yo súper temprano aquí al pie del cañón. Pero no. No, bueno. Cuarenta y cinco minutos antes llegaste. Sí. Tal cual. Siempre. Bueno, tú siempre tan puntual. Como siempre, ese es tu problema. Yo siempre he dicho que es un defecto ser puntual en este país. No todos traemos un delay como de media hora. Pues sí, llegas y ahí te quedas esperando. A las nueve para que lleguen a las nueve y media. Sí, sí, sí. Siempre haces tus citas como media hora. O sea, es terrible. Dime a mí, ¿no? No, ¿por qué? No, pero tú llegaste a la hora al fin de la hora. Pues sí. Llegué a la hora. Rallando. Oye, esta segunda temporada tiene, tiene varias cosas. Bueno, transcurrió un periodo largo dentro de la, de la. De la historia. De la historia. Cinco años, creo. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Ella se fue a vivir, este, bueno, se fueron a vivir a Los Ángeles. Yolanda y Dave. Yolanda y Dave. Entonces adoptan a este niño hermoso que se llama Diego en la vida real. Y este. Lo adoptan, se van a Los Ángeles. Están ahí viviendo cinco años. Ella ya es, este, piloto de un avión comercial, ya tiene trabajo. Cambió. Sí, sí, sí. O sea, ella cambió totalmente, se quiere alejar de esa vida que tenía. Ajá. Y empiezan a surgir ciertas situaciones en donde secuestran al niño. Sí. Así es. Así es. Digamos, en esos cinco años que pasan, ya la familia, está más establecida la relación y ya pensamos en tener una familia y ahí empiezan los problemas. En este caso, mi personaje que trabaja en la DEA ya va ascendiendo y con el pasado de la piloto, en este caso, y con el trabajo de él es muy peligroso tener un niño, una familia, ¿no? Entonces empieza la crisis, ¿no? En esa pareja se suma un tercero otra vez, John Lucio, y empieza un conflicto muy fuerte desde el primer capítulo que secuestran al niño, ¿no? Así es. Grupo, grupo ruso. En tu caso, como actor, la segunda temporada resultó un poco más relajada que la primera, ¿no? ¿O no? Creo que para ti, creo que para ti no. ¿Para ti no? No, o sea, relaja. Para mí sí. Para ti sí. 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 Yo pensé por esto de los dos personajes, etcétera, etcétera. Sí. En cuanto, en cuanto a tiempos, no, sí, 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 la verdad, sí, la segunda está más, ¿por qué? Te voy a decir la verdad. El primero, tenía bastantes nervios de la primera parte de no saber, habíamos, creo que era también lo primero que hacía, ¿no? La gente de Lemon en esta coproducción que iba a ser para Univision o Televisa o. Sí, en estas nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de televisión, había muchos nervios de parte de todos, entonces se sentía como una responsabilidad y de no conocer, ¿no? La historia completa tampoco, porque no habíamos recibido más que, no sé, 20 capítulos o algo así. Sí, era. Sí, tú también estabas inquieto, recuerdo, ¿no? Sí. O sea, era súper difícil. Yo en la primera temporada estaba muy nerviosa. Sí, 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 recuerdo. O sea, era un, este, y todos los días tenían problemas del estómago porque estaba súper mal y me ponía súper nerviosa y todo era un caos. En la segunda lo estoy disfrutando, como no tienes idea, o sea, tanto a la producción como a los compañeros de trabajo, como al equipo, o sea, como que todo está mucho más relajado, todo está mucho más organizado, este, la fotografía, la dirección. Ya camina sola. Ya camina sola. La producción ya camina sola. Obviamente, ya tenemos una experiencia de la primera y esta, yo creo que si el público vio, este, esta semana que empezamos el lunes dieciocho, si vio, este, la semana que pasó, está espectacular la serie, o sea, está muy bien hecha, las imágenes tomadas con helicópteros, tomadas con dron, tomadas, este, tiene, tiene, tiene más sabor, o sea, tiene mucha más experiencia. Ya le entendieron. Sí. Ya le entendieron. Sí. Ya saben. Hasta nosotros. Hasta nosotros. No, y además de parte de todos, porque es generalmente de todo el crew, todo es gente de cine, entonces gente de cine haciendo televisión. Y siguen trabajando los mismos en la segunda temporada que los programas. No, no, se cambió, se cambió bastante. El equipo, el crew, el crew, cambió, cambió mucho. Sí, sí, entonces es un cambio de tiempos, tú lo sabes, enorme, el cine, la televisión. Sí. Pero creo que es lo bonito de esto, que se presenta un producto donde sube el estándar de una telenovela, y eso yo estoy muy contento, esa era la idea. En cuanto a calidad, en todo sentido, hay otro tono en la actuación, es un melodrama, pero es totalmente diferente a lo que se pasa sobre todo en el canal en el que se está pasando ahora que es Televisa, ¿no? El canal de las estrellas. Sí, de las estrellas. Van volando. Ustedes ya habían trabajado juntos, ¿no? En un par de proyectos anteriores, pero nunca, nunca, nunca habían. No, nunca, nunca en pareja. En pareja, ¿no? Estás protagonizando una telenovela, yo estoy haciendo un personaje muy chico, luego me tocó en un capítulo de la serie, de esta serie que estaba haciendo de. De Joan Sebastián. Joan Sebastián, una escena y ya, no más que eso. Pero en pareja nunca habíamos trabajado. No. Hasta ahora. Pero no me gusta trabajar con él. ¿Sí? De una vez, Lidia. Bueno. De una vez. Vamos a entrar ya a la etapa de la terapia. ¿Para qué vine, no? Me encanta trabajar con Colucho, con Arab. Amo trabajar con el equipo de trabajo que tenemos ahorita. Son súper chistosos. Me encanta este Mauricio, que es Aspe. Híjole, no sabes cómo me divierto con todos ellos. Es, o sea, soy yo prácticamente mujer. Así es. Y todos ellos hombres, entonces es, no, bueno, dicen un montón de groserías, muy mal, chamacos. Y yo me les uno muy mal. Entonces, me divierto mucho, la verdad, me divierto. Y se nota, creo que esto al final se nota, ¿no? Sí. Al final, al final traspasa la pantalla. Y se ve. Sí. Así es. Se ve. Así es. ¿Cuántos capítulos son o hasta cuándo va a estar la segunda temporada? Son ochenta y siete capítulos, nos aumentaron siete capítulos. Va a estar hasta cuatro meses aproximadamente al aire. Entonces es finales de junio, julio, agosto, septiembre. Y terminamos de grabar. En un mes, más o menos, un mes y una semana. Tú te vas a Los Ángeles, ¿no? Sí. Vas a Los Ángeles, pero no es por trabajo, ¿sí? No, no es por trabajo, son cosas personales. Este, sí tengo, es que empecé como un curso de actuación, no lo pude terminar por la piloto, entonces voy a retomar como que ya van por la segunda parte del curso. Ajá. Y pues a seguir, este, preparándome. Y regresas aquí a hacer. Y regreso aquí, yo tengo por ahí un. Esa serie, creo. Tienes una serie. No, tengo una película. Película. Una peli. Sí, este, ya estoy en. Negociaciones. Negociaciones con ellos, terminando porque las fechas como que no cuadraban, entonces, si regreso ya de Los Ángeles, acorto un poco el curso y ya me meto a la peli. Buenísimo. ¿Y tú, Juan? Yo también, de hecho, no soy de los Ángeles. A ver, ¿te vas a Los Ángeles? Sí, sí. Sí. No, no, yo. La verdad es que no sabía, la agenda coincidió. Sí, no sabíamos. Sí. Terminando, bueno, viene mi hermano ahora y voy a ver a mis sobrinos en Argentina, terminando creo que dos semanas. Sí. Y luego. ¿Qué pasó? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? A ver, no pasa nada. No pasa nada. Ah, es que hubo, ok, ok. ¿Marcaron penal? ¿Pero sí lo marcaron ya? ¿Sí marcó penal? No. ¿Marcó penal en contra de México? Válgame Dios. No. Bueno, pues las cosas parece que no están. Pero ahora. Muy bien. Estamos aquí viendo el partido. Pero. Híjole. ¿Cómo está? O sea, el otro partido, ¿cómo va? México partiendo todavía tiene chance, ¿no? El que nos interesa es el de México, Suecia, y acaban de marcar, acaban de marcar. Ay, no fue. Pues a mí me suena como a clavadazo. Y no lo van a revisar en el bar. El bar es donde me encantaría estar en este momento. Ya sí. Con ustedes, por supuesto. Con el bar. En fin. Bueno, vamos a la pausa comercial. En lo que vemos, si es penal o no. Creo que sí, es penal, ¿eh? Sí, ya no. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Suerte con la. No se pierdan a piloto, no se la pierdan de lunes a viernes. Lunes a viernes, ¿a qué hora? A las nueve treinta de la noche por las estrellas. Por las estrellas. No se la pierdan, está muy buena, igual que el partido, también está muy buena. Un placer verte en todos los sentidos, siempre, y gracias por estar aquí. Juan, qué gusto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, suerte para Argentina. Gracias. Bueno, que la tuvo, ¿eh? Ayer la tuvo. Sí. Ahorita vamos a ver los osotes de Maradona. Regreso con eso más. ¿Sí? ¿Ayer no lo viste? ¿Qué pasó? No, no. Seguramente algo no muy bueno. No, nada bueno.